La 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 Ven y maelos, soleros que ya se fueron Aquí seguiremos andando, a las santillas que nacen los quiero Pa'l Caribe va mi tumbao, como todos lo quisieron Para que ustedes lo escuchen, lo escuchen en el cielo Ven y maelos, soleros que ya se fueron Aquí seguiremos andando, a las santillas que nacen los quiero Cuba y Puerto Rico, me enfajaron las dos alas Bárbaro de ritmo sonero mayor, para mi fueron los primeros Sí, este homenaje es para ti Venga de borica y cantando sin cesar Sí, este homenaje es para ti Rumba y fiesta, rumba y fiesta Sí, este homenaje es para ti Primera plana en todo el mundo Sí, este homenaje es para ti Sonero, sonero, que vengan los soneros Sí, este homenaje es para ti Leyenda que a otros soneros inspiran Espacio Sonoro Azúcar ¡Ahí va! ¡Ahí va! Espacio Sonoro Suelta en el chivo de la campana ¡Para aquí! Tan centavés de las navas ¡Para aquí! Chupa la casera maquinolandera ¡Para aquí! Chupa la casera maquinolandera ¡Para aquí! Pachito, pachito, pachito ¡Para aquí! Échale semilla a la maraca ¡Para aquí! Échale semilla a la maraca ¡Para aquí! Espacio Sonoro ¡Para aquí! ¡Echale semilla a la maraca! ¡Para aquí! Échale semilla a la maraca, pa' que fuera en ti Espacio Sonoro La cara linda de mi gente negra, para ti Ven y moré que vos venías, para ti El nazareno me dijo, para ti Santa Isabel de las lajas quería, para ti Mataron al negro, para ti Soy campesino y vengo, para ti Todo concluido en el barro En mi cuba nace una mata, para ti Que sin permiso no se fue tumba, para ti Esta tarde ya me voy, mi negrita me espera ¡Máelo!